Un saludo pajarero a todos los barranqueños, somos Niki y Mauro y hoy pasamos a contarles sobre el día más importante del año que se acerca, el Global Big Day, un día donde todas las personas del mundo que hacen observación de aves salen a pajarear por 24 horas a hacer sus registros para hacer ciencia ciudadana. Este 11 de mayo allá en Barranca Bermeja, hablando de la importancia del aviturismo y hablando de la importancia de que tiene esta región tan biodiversa. Nos vemos allá a todos. Un saludo pajarero. Dentro del marco del centenario llega el foro Barranca Bermeja Distrito Aviturístico, un foro totalmente abierto para todas las personas que quieran participar y conocer sobre el aviturismo, conocer sobre la observación de aves y conocer sobre la conservación de todas estas especies. Los esperamos. Es el próximo 11 de mayo a las 2 de la tarde. Totalmente invitados. Van a venir personas de talla internacional, nacional, departamental y bueno, su servidor Jaime Arnache estará presente para hablar qué ha hecho Barranca Bermeja, cómo estamos hoy por hoy en el aviturismo y en la observación de aves. Gracias. Gracias.